Saludos, saludos a todos de nuestra familia de Iglesia Celebration en Metairie, Kenner, Turialba, Costa Rica y también saludos a todos que nos están acompañando esta mañana de otros estados, otros países, de México, Centro y Sudamérica y hasta España Gracias, aquí estaremos desde ahora en adelante cada domingo a las 10 de la mañana así que inviten y compartan este servicio con sus amigos y familiares todos sabemos que estamos, por decirlo así, en un momento diferente un tiempo de mucha incertidumbre, sobre todo un tiempo de miedo, no lo vamos a mentir por eso hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulada Lucha contra el Miedo porque estamos en una lucha, sabemos estamos pasando por lo mismo en general, o sea, hablando de todo el mundo o sea, este virus es una amenaza a todos, por igual a nuestras familias pero también yo todos los días ahora estoy hablando con personas que están en situaciones distintas debido a esta situación, a esta pandemia yo hablo con personas que tienen miedo de enfermarse por su edad o por su estado y su salud yo hablo con personas que ahora están luchando financieramente, ya han perdido sus trabajos tal vez te encuentras en ese lugar las cosas en el mundo han cambiado muy rápido o sea, yo pensándolo honestamente, yo nunca me imaginaba tener que escuchar a mi hijo de 7 años Jet, decirme el otro día cuando yo estaba saliendo de la casa me dice, papi, cuando tú sales de la casa estás arriesgando tu vida como padre estamos tratando de hacer lo mejor, ¿no? para cuidar a las mentes y los corazones de nuestros pequeños en este tiempo y aunque me duele o sea, me dolió a mí, me dolió escuchar a mi hijo chiquito preguntarme tal cosa de lo que está pasando en el mundo pero también en ese mismo día esa misma noche cuando llegué a la casa Dios hizo algo con mi hijo, también mi mismo hijo para animarme porque cuando yo llegué del trabajo yo estaba orando con mis hijos antes de dormir y mi hijo Jet estaba orando estaba escuchando y él dijo estas palabras hasta las anoté porque estaba tan asombrado él dijo, Señor Jesús te pido que calmas a este virus igual como calmaste a la tormenta o sea me llegó en ese momento me animó yo sé que nosotros no sabemos lo que el día de mañana va a traer no sabemos lo que el futuro tiene pero sabemos y conocemos a quien sostiene nuestro futuro pero intencionalmente todos los días todos los días y hasta varias veces en el mismo día por muchos momentos tú y yo tenemos que decidir no cedernos al miedo de este virus no cedernos a lo desconocido porque si lo hacemos si nos cedemos a esta cosa nos vamos a encontrar dando lugar poco a poco más y más cada día al miedo el domingo pasado hablé sobre la raíz del miedo pero hoy siendo esta primera predica en esta nueva serie me gustaría empezar a hablar sobre cómo superar el miedo en nuestras vidas o sea qué podemos hacer prácticamente para superar este miedo que nos está amenazando porque sabemos que el miedo que muchos están experimentando ahora no no viene de Dios tenemos que hacer algo muy práctico entonces quiero hablarles de eso pero antes de eso déjame hacer alguna cosa aquí estamos en tiempos estresantes por eso luego les explico para qué está este vaso de agua aquí porque estamos hablando hoy del miedo y como decimos el miedo de lo que estamos enfrentando eso no viene de Dios el versículo que veremos hoy viene de segundo de Timoteo 1.7 cuando Pablo dijo pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y temidez sino de poder amor y hasta de autodisciplina el apóstol Pablo si pensamos él escribió estas palabras a su discípulo su hijo en la fe que se llamaba Timoteo y Pablo pudo escribir tal cosa porque él mismo tantas veces había estado en situaciones y circunstancias de la vida que daban miedo entonces miremos lo que dice 2 Corintios 11 Pablo dijo en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos tres veces me azotaron con varas una vez fui apiedrado tres veces sufrí naufragios y una vez pasé toda la noche el día siguiente en la deriva del mar he estado en muchos viajes muy largo enfrenté peligros de ríos y de ladrones enfrenté peligros de mi parte del propio pueblo de los judíos y también de los gentiles enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser clientes pero no lo son he trabajado con esfuerzo y para largas horas y soporté muchas noches sin dormir he tenido hambre y sed y a menudo y a menudo me he quedado sin nada de comer he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado o sea Pablo pasaba por muchas cosas pero lo más asombroso para mí espero que te anima a ti es que si tú sigues leyendo el capítulo 11 y 12 de 2 Corintios en el mismo contexto de lo que Pablo estaba hablando lo que les acaba de leer donde él da todos los detalles de cómo ha sufrido tanto en el mismo contexto de todos esos detalles si llegas al capítulo 12 en 2 Corintios versículo 10 Pablo habla unas palabras famosas que muchos cristianos ya lo saben cuando él dijo por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en las afrentas y en las necesidades en las persecuciones y hasta en las angustias porque mi debilidad es mi fuerza Pablo estaba diciendo su debilidad es su fuerza porque en nuestras debilidades cuando no hay otra salida es donde tú y yo no nos queda ni otra opción sino más solo ver para arriba y decir Dios ayúdanos dependemos de ti y ahora al nivel mundial nos encontramos en una situación donde estamos así donde hay personas poco a poco todos los días que se están dando cuenta que no les queda otra opción sino más bien de ver para arriba y decir Dios ayúdame pero lo más lindo es cuando tú y yo literalmente vivimos dependiéndonos de Dios experimentamos una relación real cerca con él tan íntima con Dios ¿sabes lo que pasa? es que el miedo se va es como dice a menudo el pastor Craig Groeschel disfrutamos a Dios en el cima de la montaña cuando todo va bien pero llegamos a conocer a Dios íntimamente en la valle cuando la vida es difícil entonces puedes vivir con miedo puedes vivir con preocupación o puedes decidir de acercarse y llegar a conocer a Dios en estos días como nunca antes y de eso estaremos hablando sobre las próximas semanas en esta serie entonces hablando de sobre cómo luchar contra el miedo tenemos que entender algo clave primero tenemos que entender que el miedo nos hace olvidar el miedo nos hace olvidar mira lo que Pablo dijo a Timoteo en versículo 6 por esta razón Timoteo te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio pensando en eso Timoteo tenía su madre y su abuela que la habían criado a él en los caminos de Dios desde chiquitito pero ahora siendo un líder siendo alguien en la iglesia un pastor y por todo lo que está viviendo por estrés y por presión y todo le está haciendo olvidar de su propósito de su fundación y Pablo lo quiere recordar y si pensamos en eso hoy para nosotros en nuestro contexto con este virus que estamos enfrentando todos es algo tan nuevo para todos pero muchos pasan tanto tiempo viendo las noticias y viendo las redes sociales y vienen todo y llenan sus mentes y corazones con tanta información sobre este virus y poco a poco eso les está llenando de miedo hasta que les hace olvidar de todas las veces que Dios ha sido fiel en sus vidas todas las promesas que Dios ya ha cumplido y no solo eso sino todas las promesas que están por cumplirse entonces cuando el miedo nos hace olvidar rápido se puede convertir en como una bola de nieve y crece tanto y nos hace vivir vidas débiles y hasta el miedo si lo pensamos con más detalle puede afectar negativamente hasta nuestra salud física y eso es lo último que tú y yo necesitamos ahorita tenemos que saber que el miedo no es de Dios entonces tal vez estás pensando ok lo que tú dices pastor gringo ahí en mi tele o en mi computadora suena bien lo que dices pero ahora o sea que hago como puedo superar el miedo por eso les digo para superar el miedo tenemos que entender lo que ya tenemos o sea lo que voy a mencionar ahora lo que ya tenemos cuando yo digo esa frase lo que estoy hablando y a quien estoy hablando es a los cristianos a personas que ya han entregado sus vidas a Jesucristo si todavía no lo has hecho yo te digo ahorita donde tú estás tú puedes y debes hacerlo y si lo haces tendrás lo que yo voy a mencionar ahora lo que voy a leer ahora no es algo que necesitas buscar no es algo que necesitas ahorrar o aumentar es algo que Dios ya te ha dado en plenitud si tú eres un cristiano y cuando entiendes lo que yo voy a mencionar ahorita el miedo se va es lo que necesitamos entender ahora pero lo que Pablo dijo el versículo que leímos al principio pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y autodisciplina tenemos esas cosas tú y yo lo tenemos ya porque tenemos al espíritu santo de Dios habitando en cada uno de nosotros tenemos poder ¿por qué? porque dice la palabra el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo entendemos que es el amor porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos temor es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor perfecto de Dios muchas personas leen o escuchan ese versículo y dicen ok ok si yo puedo lograr amar a Dios perfectamente no tendré miedo eso es lo que ellos piensan pero tarde o temprano ellos aprenden que tú y yo en la vida no podemos hacer nada perfectamente entonces no podemos amar a Dios perfectamente entonces lo que ese versículo está diciendo realmente es que no tenemos miedo de alguien que nos ama perfectamente cuando tienes al espíritu santo morando habitando en ti llegas a entender lo mucho que Dios te ama y cuando tú captas eso el miedo se va entonces tenemos poder por el espíritu santo podemos entender el amor por el espíritu santo pero también tenemos autodisciplina Galatas 5 dice la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestras vidas de las muchas cosas que produce una de ellas es el control propio dominio propio autodisciplina como lo quieres decir pero piensa en esto Pablo él estaba escribiendo a Timoteo para recordarle de lo que él ya tenía ¿verdad? lo que él ya tenía dentro de él porque no estaba Timoteo viviendo con poder no estaba Timoteo entendiendo el amor y mucho menos estaba viviendo con autodisciplina pero como les digo tú y yo los cristianos tenemos poder tenemos amor y tenemos autodisciplina porque el espíritu santo habita en nosotros pero tú y yo no podemos solo esperar ahí esperar viendo hasta arriba en las nudes esperando que Dios nos hace entender de su poder y su amor y autodisciplina como que una magia va a suceder tú y yo intencionalmente tenemos que buscar al espíritu santo tenemos que acercarnos a Dios en cada momento muchas veces en el día la palabra dice que tenemos que ser llenos y seguir siendo llenos del poder del espíritu santo tú y yo necesitamos eso ahorita en estos días más que cualquier momento en nuestras vidas y por eso aquí yo tenía el agua al principio porque pueden notar en el principio yo eché unas cosas ahí que hizo el agua moverse y todo hizo el agua llenarse pero después de un tiempo ese efecto se va y es casi lo mismo es una ilustración de cómo es el espíritu santo en nuestras vidas yo tengo que intencionalmente buscar y acceder al poder del espíritu santo en cada momento no solo una vez a la semana ni una vez al día pero varias veces al día y cuando lo hago tengo que hacerlo otra vez el espíritu santo empieza a llenarme otra vez y otra vez y otra vez y el miedo se va tienes que buscar a Dios intencionalmente para llegar a conocerlo y muchos tienen bastante tiempo ahorita para hacerlo y cuando tú lo haces vas a poder llegar a captar y entender lo que el apóstol Pablo dijo terminando esta parte de esta carta a Timoteo mira lo que dice el versículo 12 le había dicho te estoy recordando Timoteo de lo que tú ya tienes tú no tienes timidez un espíritu de temor tienes poder y amor y autodisciplina le dijo todo eso y de ahí mira lo que él dijo por eso yo estoy sufriendo aquí en prisión pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quien he puesto mi confianza mira esas palabras porque yo sé en quien he puesto mi confianza lo que Pablo está diciendo es Timoteo yo puedo enfrentar lo peor de lo peor en la vida y no tener miedo porque yo conozco a Dios yo lo conozco bien por eso Pablo era capaz de escribirle a Timoteo diciendo que no tuviera miedo y noten ahí que Pablo no estaba en un hotel no estaba pasando un buen tiempo Pablo literalmente estaba en una prisión esperando morir porque esto fue la última carta que Pablo escribió antes de morir y él estaba diciendo a Timoteo desde la prisión no tengas miedo pensando en eso donde nosotros estamos ahorita en nuestras casas viendo las noticias viendo las redes sociales nos llenamos de miedo no debemos hacerlo cuando tú y yo tenemos acceso al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas puedes experimentar lo mismo que Pablo estaba hablando aquí pero la única manera de hacerlo es por conocer a Dios por tener una relación cercana con Él y por lo que todo el mundo está viviendo y está enfrentando yo les repito disfrutamos a Dios en los momentos buenos pero llegamos a conocer a Dios en los tiempos difíciles y eso es lo que está pasando en el mundo nos damos cuenta que Dios es todo lo que necesitamos muchas veces cuando Dios es todo lo que tenemos entonces en vez de preocuparnos y llenarnos de miedo debemos aprovechar del momento que estamos viviendo no para tratar de distraernos de nuestra realidad sino para llegar a conocer a Dios en este valle en este tiempo difícil y lo podemos hacer esta idea está regada por toda la Biblia y yo quiero terminar en este día con un salmo del Rey David estamos hablando ahorita del segundo de Timoteo en el Nuevo Testamento y como no debemos tener temor y el Rey David lo había hablado años antes lo encontramos en Salmo 27 versículos 1 a 4 y yo espero que este momento lo que voy a leer y explicar espero que te llena que te ayuda a entender a aplicar esto en tu vida y repito si tú no eres cristiano no es por nada no es por sonar malo ni nada pero te digo tú no tienes acceso a esas cosas todavía pero puedes en un instante puedes solo tienes que aceptar que eres un pecador y necesitas un salvador y tienes un salvador que se llama Jesucristo puedes aceptar eso y todo cambia entonces pensando en eso pensando en estas palabras que las voy a leer del Rey David mira lo que dice aquí Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron y aunque un ejército encampa contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levanta guerra yo estaré confiado eso suena bien eso suena bien para estos momentos que estamos viviendo ahorita como yo quisiera poder decir tal cosa tú y yo debemos querer decir tal cosa y lo podemos decir pero como realmente podemos aplicar eso y de poder decir no mi corazón no va a tener miedo no me importa David estaba dando ejemplos específicos de todas las cosas que le habían pasado o cosas que podrían pasar en el futuro y él estaba diciendo pasa lo que pasa no temeré pero como quieres saber como hablamos y vemos la respuesta en el siguiente versículo porque el rey David dice pero una cosa he demandado a Jehová esta buscaré o sea él está diciendo yo puedo vivir sin miedo yo puedo vivir sin hacer y ver mi corazón llenarse de temor yo puedo hacerlo pero lo puedo hacer si tú haces una cosa Dios y si yo lo hago tengo que hacer algo específico para poder experimentar esa vida sin temor y sin miedo mira lo que dice el versículo 4 una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida no quiero que escuches ese versículo entonces si tengo miedo tengo que ir al edificio de la iglesia de eso no estaba hablando David cuando él habla de la casa de Jehová y estar ahí todos los días él no está hablando literalmente del templo de un edificio de la iglesia aquí David está diciendo que quiere estar en la presencia de Dios todos los días una frase que decimos muy a menudo entre los cristianos en la iglesia en las redes sociales que estamos en la presencia de Dios y hablamos mucho de la presencia de Dios pero muchas veces no entendemos que es la presencia de Dios y David explica muy bien lo que es porque tal vez tú dices pero pastor no es Dios omnipresente que Dios está en todos lados su presencia está en todos lados claro que sí pero les doy este ejemplo si yo voy a un centro comercial está lleno de gente la gente está caminando por todos lados y yo estoy caminando por todos lados les hago una pregunta en ese momento en ese centro comercial estoy en la presencia de todas esas personas verdad que sí estoy en la presencia de ellos pero aquí está la pregunta clave con toda esa gente los cuales estoy en su presencia los conozco me conocen a mí no yo tendría que parar tendría que detenerme tendría que ponerme frente a alguien verdad y presentarme ellos presentarse a mí por eso David escribió una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo no es solo decir Dios está conmigo en todos lados donde yo voy está Dios eso no es la presencia de Dios que está hablando David aquí David está hablando de buscar a Dios de literalmente pasar tiempo con el este detenerte aún en medio de todo lo que está sucediendo a tu alrededor aún en medio de todo lo que está viendo en las noticias de todo lo que está pasando literalmente fuera de las puertas de tu casa en medio de todo eso es detenerte y contemplar en la hermosura de Dios de meditar en quien es Él y la manera que nosotros lo podemos hacer es a través de su palabra y a través de una conversación con Él que se llama la oración y piensa en esto si tú haces eso todos los días y como les digo muchos tenemos mucho tiempo para hacer esto como nunca antes en nuestras vidas si tú haces eso todos los días no vivirás con miedo porque el miedo no te podrá hacer olvidar de lo que Dios ha hecho lo que Dios hace lo que Dios hará y así así vives tú vivirás con poder vivirás entendiendo más y más cada día el amor de Dios por ti y cuando tú captas el amor de Dios por ti eso te hace amar a Dios aún más y no sólo eso vivirás con autodisciplina dominio propio control propio cuando tú haces eso de hacer ese tipo de relación con Dios no sólo una parte de tu rutina sino una parte de quién eres eso cambia todo y déjame decirles si ahora en tu casa todos los días por favor escúchame todos los días donde quiera que tú estés ahorita en medio de todo lo que está sucediendo alrededor con este virus tal vez estás encerrado en tu casa y no puedes salir si tú implementas lo que estamos hablando aquí en este día en tu vida personal como nunca antes si tú empiezas a vivir así todos los días les digo cuando todo esto se acabe cuando este virus se va y todo se acabe cuando salimos de nuestras casas cuando salimos a las calles saldremos como una iglesia como una familia espiritual como un ejército listo para extender el reino de Dios en todo el mundo como nunca antes y quiero decirles cuando yo paso tiempo pensando así ni tengo tiempo para pensar en el miedo ni tengo tiempo para tener miedo entonces vamos iglesia podemos hacerlo permíteme orar por ustedes ahí donde estás en tu casa si estás solo si estás con tus hijos familiares amigos ahí donde están cierren sus ojos por un momento pensando en lo que hemos hablado esta mañana Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder y amor y control propio la única manera de vivir lo que ya tenemos porque si eres un cristiano ya tienes esas cosas ya tienes poder y amor y control propio ya tienes eso la única manera de poder experimentarlo y vivirlo todos los días es por buscar a Dios intencionalmente como dijo el rey David no solo decir que estoy en la presente de Dios sino es contemplar su emulsura es de pararte y meditar en quien es Dios a través de su palabra y a través de la oración y así estarás lleno del Espíritu Santo padre en el nombre de Jesús yo te pido que lo que hemos hablado en el día de hoy no solo sea una palabra que vamos a escuchar y olvidar yo te pido padre que como iglesia como familia espiritual en todo el mundo que estamos viendo este mensaje escuchando estas palabras que realmente vienen de ti yo te pido en el nombre de Jesús que los pongamos en práctica te pido en este momento por las personas que están luchando con el miedo tal vez tienen personas a su alrededor que son los más vulnerables a este virus ancianos o personas con sus defensas bajos y todo padre yo te pido que les ayudas de acercarse a ti como nunca antes para que ellos sean fuertes en sus hogares y fuertes en sus casas padre para las personas que los rodean yo te pido padre por nuestros hijos yo te pido por nuestros trabajos te pido por las personas que han perdido trabajos que no saben lo que el día de mañana va a traer financieramente no saben que hacer yo te pido padre que proveas te pido padre que intervengas en una manera tan obvio pero eso viene cuando nosotros entendemos que no nos queda otra opción en este momento sino de vernos para arriba y depender de ti no solo en un solo momento sino te buscamos todos los días nos levantamos pensando en ti abriendo nuestras biblias hablando contigo y hablando de ti con las personas que nos rodean en las casas donde estamos yo te pido padre que hagamos eso porque si lo hagamos las cosas cambiarán y ni tendremos tiempo para pensar en el miedo te amamos señor en el nombre de Jesús te pedimos todo amén y amén nos vemos aquí el otro domingo